Angélica Hidalgo, vecina de Pérez Celedón, se convirtió en la ganadora del concurso de chorreadores de Café del Valle de Copeagri RL. Esta joven de 29 años de edad fue elegida por obtener la mayor cantidad de reacciones en redes sociales y tuvo un premio de 50 mil colones en efectivo. Me pareció bastante bonita, me llamó mucho la atención que Café del Valle decidiera destacar los artistas del cantón, el arte es algo muy bonito, entonces me llamó mucho la atención, por eso fue que decidí participar a pesar de que fuera la primera vez que hacía esto. En este concurso participaron 7 artistas de la zona, quienes fueron retados a pintar una obra inspirada en las provincias del país. Ella escogió San José, su inspiración fue el café y el cantón, además la obra incluye un retrato de su padre quien en el pasado fue cafetalero. Escogí San José porque bueno, es mi provincia verdad y porque analizando las provincias creo que tiene lugares muy bonitos como los Crestones, me inspiré acá en el cantón de Pérez Celedón más que todo en la parte del café. Para esta generaleña esta fue una oportunidad importante para expresarse por medio del arte. Bueno, a mí como me fascina el arte yo creo que es importante dar a conocer estas características que algunas personas tienen por ahí también escondidas, es muy bonito poder expresar lo que uno imagina, lo que uno piensa y detallarlo en algún lugar, es bastante interesante. Sí, mi papá fue caficultor, ahorita ya no lo desempeña pero en algún momento lo fue y creo que fue uno de los principales motivos, ya que por Café del Valle y por él me inspiré en realizar esta pintura. Para Angélica era la primera vez que pintaban una técnica a mano alzada.